Para el Ministerio de Justicia y del Derecho ha sido siempre una prioridad la promoción e implementación de planes, programas, proyectos y estrategias con enfoque de género y particularmente en lo concerniente a la búsqueda de la equidad de la mujer. Con esta perspectiva, el Mi Justicia contempla entre su oferta institucional algunos servicios pedagógicos, programas y herramientas que se alinean con el enfoque de género entre los que se encuentran. Dirección de Justicia Formal. Esta dirección ha querido facilitar a comisarías de familia, consultorios jurídicos y comunidad jurídica el acceso a espacios en los que se genera conocimiento y diálogo especializado en torno a temáticas relacionadas. Para tal efecto, esta dependencia ha desarrollado conferencias y seminarios en línea tipo webinar, abordando importantes temas como protección de niños, niñas y adolescentes con enfoque de género, lineamientos técnicos para comisarías de familia, funcionamiento de comisarías de familia y función pública, violencia en el contexto de la familia, protección de los derechos de adultos mayores con enfoque de género, violencia invisible, prevención de violencias basadas en género, consúltele al experto trans, acceso a la justicia trans, migración de persona trans, mujer rural, tierras y mujer rural. La Dirección de Justicia Formal también ha generado procesos de asistencia técnica territorial mediante la cual brinda atención a municipios, departamentos y otras entidades que así lo requieran, a través de encuentros y talleres sobre violencia intrafamiliar, violencia basada en género, población LGBTI, mujer rural, lideresas y defensoras de derechos humanos, primeros auxilios emocionales con enfoque de género. En concordancia con esta asistencia técnica, también ha desarrollado programas de formación para el fortalecimiento de las capacidades e idoneidad de los gestores de justicia en temas de género, a partir de cursos virtuales sobre violencia en el contexto de la familia, atención a mujeres y población LGBTI, fortalecimiento de lideresas y defensoras de derechos humanos, mujeres rurales sobre acceso a la tierra, lideresas y defensoras de derechos humanos, mujeres rurales para gestores de justicia, gestores de justicia sobre lideresas, género. La Dirección de Ordenamiento Jurídico cuenta con el Sistema Único de Información Normativa Swing Puriscol, sitio web que se configura como la ventana normativa del país y que busca acercar a los ciudadanos y operadores de la justicia normativa y jurisprudencia colombiana, favoreciendo el desarrollo de una cultura de la legalidad. Entre la oferta de asuntos que se manejan en Swing Puriscol relacionados con la oferta sobre mujer y género de mi justicia, se contemplan temas como el feminicidio, la protección y la defensa de los derechos de las mujeres, la defensa de los derechos de lideresas y defensoras de los derechos humanos y asuntos sobre madres, cabeza de familia. Para la Dirección de Justicia Transicional, la Estrategia Red Justas es una de sus estrategias bandera. A través de esta se realiza acompañamiento integral para el acceso a la justicia por parte de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos La Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, en el marco del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, se articula para la ejecución de acciones en desarrollo de la línea estratégica de prevención y atención de la violencia contra la mujer y la familia, a través de la cual se realizan labores de prevención, atención, sanción y erradicación de toda forma de discriminación y violencia. Esto, por supuesto, a través de las entidades competentes presentes en las casas de justicia y centros de convivencia ciudadana, como son las comisarías de familia.